La casa se terminó, me he entrenado hasta que esto yo sentó Aparece en un botón, a tu boca y todo, y te, yo sigo acabando Por Dani, 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 Dani Yo quiero que, que con esta pareja baila, esta bien escrito Se empieza a marcharte ya, dos, tres Y dos, tres, tres, tres Haz lo que tú quieras Si tu marco recuerda, te prestaré aquí en mi soledad Y si solo tienes que hablar, con gusto, escúchame Decía